Bienvenidos a la Plataforma de Datos Abiertos de Colombia, herramienta creada para que las entidades públicas del país puedan disponer sus datos. Este tutorial es una guía práctica de cómo generar un token para desarrolladores. Una vez autenticado en el portal, en la esquina superior derecha seleccionamos el ícono de perfil. Se despliega una lista donde seleccionaremos la opción Mi perfil. Esto nos llevará al perfil del usuario con el que cada uno se autenticó en la plataforma. Allí podemos ver todas las publicaciones que hemos hecho. En la parte inferior de esta pantalla, encontraremos la sección Aplicaciones. Seleccionaremos la opción Administrar, que nos llevará a la configuración del desarrollador. Una vez allí, en la parte inferior hacemos clic en Crear nueva aplicación. Se nos presenta un formulario que nos solicita diligenciar un nombre y una descripción. Aquí escribiremos información sobre la aplicación que da uso a este token. Los demás datos solicitados, como organización, sitio web y prefijo, no son obligatorios, pero se recomienda que la información esté completa. Podemos elegir si un token va a ser público, es decir, que todos los usuarios lo puedan ver o si va a ser privado. Al finalizar, damos clic en el botón Guardar y automáticamente aparecerá el token que acabamos de crear. En la columna llamada Autentificador de la aplicación, aparecerá el número de token que Sócrata nos ha dado. Ahora podemos hacer uso de este número para conectarnos desde el API o para hacer uso del dataset para crear una DTL. Es así como creamos efectivamente un token para aplicaciones. Autentificador de la aplicación,